Oye, ¿qué significa el ayate, la simbología del ayate guadalupano? Ah, caray, a ver, ¿qué significa? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, este, es que son muchísimas, hay muchísimas cosas, pero voy a tomar algunas cositas nada más, poco a poco, ¿no? ¿Te parece? Por ejemplo, el vestido. El vestido de la Virgen de Guadalupe, este vestido es corte imperio, lleva tres atuendos. ¿No se les da cuenta de eso? No. Tiene un fondo blanco que sobresale de sus puños, este, ajustado en las muñecas y deshilado del extremo. Ok. Trae un color rosa amanecer, viene vestida de sol, con puños y cuello de armiño, animal, dice, no existente en México, pero sí en Europa, cuya piel era usada en las casas reales. Y lleva gasa transparente con arabescos de oro en los símbolos sagrados, perdón, aztecas, que lograron evangelizar por convicción a más de ocho millones de indígenas en aquel tiempo. Guau, yo pensé que era solamente uno. No, la cinta, ¿sabes que también tiene una cinta, no? Ajá. Sí. Ese vestido tiene un listón morado, este, color que significa la mortificación. Hay que recortar lo que le dijo el viejo Simeón a la Virgen, este, y una espada atravesará tu corazón. Órale. Con tres dobleces por cada lado, sumando seis. El tres representa la Santísima Trinidad, que es la Divina Divinidad, y el seis, la humanidad, porque fue creada el sexto día. Por lo tanto, el lazo revela el nombre de Dios, al hombre de Dios. Ojo, las flores. El pueblo azteca tenía tres vías para comunicarse con sus dioses. Poesía, flor y canto. Oh, qué bonito. Sí. Poesía, flor y canto, este, y símbolos de la verdad. Por ejemplo, la gaza de su vestido lleva florecillas con raíces que vienen del cielo, brotan del manto y rodean los cerros. La flor principal de cuatro pétalos, Nahui Olim, está en el centro de su vientre, que indica la presencia de Dios Hijo. Las demás flores tienen ocho pétalos, número que para los aztecas representaba el infinito principio y fin. Nuestra verdad de fe, nuestro credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, Rey de reyes, Señor de señores. Madre de Dios, todas estas cosas yo no las sabía. Manto, el manto de estrellas, le sienta perfectamente de la cabeza a los pies sin cubrir su rostro, con doblez por debajo de su brazo izquierdo, como muestra del abrigo que da la noche fría, da la bienvenida a quien hace como un niño. Una franja ancha dorada lo contorna, mostrando su linaje real. Fíjate, es que hay muchas cosas, por ejemplo, sus ojos. En el 29, el fotógrafo Alonso Marcue González fue el primero en observar una silueta humana en los ojos. En 1951, o sea, algunos años, 32 años después, el dibujante Carlos Salinas Chávez encontró en ambos ojos el busto de lo que supone es el niño Juan Diego, visto con la distorsión óptica natural. El doctor Enrique Graue observó que las figuras humanas están además en la cara interior de la córnea y en el cristalino como los ojos de una persona viva. Estudios ophthalmológicos del doctor Wagling detectaron que sus ojos tienen profundidad y brillo, redes sanguíneas en sus párpados y estructura ocular con nervios ópticos que al acercarse la luz, la pupila se contrae y al retirar la luz se vuelve a dilatar como ocurre el ojo humano. Bueno, no me crean, yo les estoy hablando de la ciencia, datos científicos. En febrero del 79, tras dos años de investigación, el peruano doctor José Asté Tostman, del Centro de Investigación IBM y especialista en computación, realizó estudios en ambos ojos por medio de sofisticadas computadoras, logrando ampliaciones de hasta 2,500 veces más el tamaño original. El resultado fue sorprendente, porque descubrió personajes y escenas nunca imaginadas como el reflejo de todo un grupo que observó este histórico y maravilloso suceso. Destacándose la figura del obispo Juan de Sumárraga, un sirviente semidesnudo, un anciano, el traductor Juan González, Juan Diego, una mujer de color oscuro, negra, que era sirvienta del obispo, un español barbado y una familia integrada por padre, madre y sus tres hijos, además de dos adultos más. Todo eso se ve en el reflejo del ojo de la Virgen. Sus manos, con aspecto terso y delicado, las llevan juntas en actitud de oración perpetua. Los rayos, rodeada por 129 rayos de sol, de los cuales 12 coronan su cabeza, algunos están reverberando y otros son aspectos en representación del pensamiento y el alma. O sea, al pie derecho, con paso adelante y una señal de descenso, muestra el zapatito derecho color beige, que confirma su presencia entre nosotros y bendice sus plantas con el suelo mexicano. El ángel representa a Juan Diego, el servidor de Dios llama y al caballero águila, que ofrenda los corazones al sol. Tiene cara de niño y entradas del cabello como adulto, porque el que sirve, porque el que sirve, si no se hace como niño, no entra al reino. Bueno, tiene ojos y orejas grandes para ver, escuchar y admirar el mensaje. Está equipado con alas de águilas, símbolo de diligencia y elocuencia. Madre de Dios, tantas cosas. Bueno, quien guste, les vamos a dejar la liga, que es tan fácil como poner, mira, en el Google, en el Google usted le puede poner, si gusta, la simbología del ayate guadalupano. La simbología del ayate guadalupano, ayate sin H, pinga, y con Y, y con Y, y no es mayate, es ayate, es la simbología del ayate guadalupano. Espero que te guste. ¿Qué les parece? Estuvo muy bonito la verdad. Hay muchos datos, no, y me brinqué muchos datos, porque estoy viendo el tiempo y tengo que irme a la música. Son muchísimos, eh. Pero son muchos datos que a mí me vale la pena darles una revisadilla. El show del poli. Con Hugo da Vinci, bueno, es, también es una antítesis, eh. Ese, de contra de los tatuajos. ¡Cállate! ¡Ereje! ¡Ereje! ¡Ereje!